La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Tomá nota de todas las actividades que podés aprovechar. Un grupo de investigadores y docentes de la Facultad de Humanidades organiza el curso de capacitación Educación, Historia, Lenguas, Cuerpos, que se llevará a cabo todos los jueves de 8 a 12 hasta el 7 de julio. Este curso está destinado a docentes y egresados de las ciencias sociales de todos los niveles. Para contactarse con la organización, comunicarse al correo nuevoindes.gmail.com La Facultad de Ciencias Forestales invita al curso de posgrado la comunidad científica del 13 al 17 de junio a cargo del doctor José Luis Andrades Torres del Centro de Investigación Científica de Yucatán, México. Las inscripciones se realizan a través del formulario en el sitio web de la Facultad. La Agrupación Estudiantil La Mariategui invita a la segunda jornada de Economía Argentina con el tema El rol del Estado, el mercado y sus efectos sobre la sociedad para el jueves 16 a las 18 horas en el Paraninfo de la UNCE. Está abierta la inscripción para el programa de cursos destinado a mayores de 25 años que deseen iniciar una carrera universitaria y no hayan finalizado sus estudios secundarios. La convocatoria cierra el 30 de junio. Consultas e inscripciones en el área de programas de la Secretaría Académica de la UNCE. Avenida Belgrano Sur, 1912. Agenda UNCE Suma Educación para Vos. 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 Agenda UNCE Suma Educación para Vos.